Una patera ha tocado tierra a primera hora de la mañana de este lunes en la zona del paseo marítimo. Desde la delegación del gobierno confirman que la embarcación desembarcó sobre las cinco de la mañana. Según explican los guardias civiles que prestaban servicio de vigilancia de la costa, avistaron la lancha neumática que procedente de Marruecos estaba ocupada por cinco personas de nacionalidad marroquí. Los agentes pudieron ver cómo la embarcación se dirigía a alta velocidad a la zona de la playa de los Cárabos, por lo que las patrullas de la Benemérita se personaron en el lugar y consiguieron interceptar a tres de los inmigrantes, todos varones marroquíes adultos, emprendiendo el resto a la huida hacia el interior de Melilla. Del 1 de enero al 28 de febrero de este año sólo habían conseguido llegar a Melilla por vía marítima tres personas, según las estadísticas oficiales, del balance de inmigración del Ministerio del Interior. Es un descenso del 31% respecto al mismo periodo del año pasado, ya que en 2022 fueron 34 migrantes. También han llegado menos embarcaciones, de hecho, hasta el 28 de febrero sólo había sido notificada una, por lo que la patera que llegó este lunes a la playa sería la segunda de este año.